¡Arriba! ¡Cuscatleco! Hugo Carrillo, como siempre, salió a hablar acerca de este tema Que Diego Enríquez quería una renovación y quería muchísimo dinero Que la federación no podía pagar Pero Diego Enríquez explica esta situación y la verdad que se comprende bastante También habla acerca de su proyecto Y si lo va a presentar a las nuevas autoridades Si aspira a ser presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol o algún cargo Así es que a continuación les dejo sus declaraciones Y quiero que me comenten ustedes qué opinan acerca de cada una de ellas Y sin más, les dejo las declaraciones de Diego Enríquez en Fanáticos Plus En hablar con Hugo Carrillo en la radio Y le preguntábamos sobre tu salida, le preguntábamos sobre el tema Él manifestó que el contrato ya lo tenía firmado para tu renovación Pero que tú no habías llegado Y manifestó que tus pretensiones eran tener un aumento salarial ¿Consideras que ese realmente fue el punto de quiebre para que se diera lo de tu despido? ¿O realmente fue lo de la carta en Twitter a donde manifiestas todas las situaciones? Ya que el Comité Ejecutivo manifestaste que no te abrían la puerta No te daban entrada para poder tener la posibilidad de explicarle lo que tú querías hacer Claro Mira, hay mucho, mucho contexto alrededor de eso No tenía que ver solo con eso Pero creo que lo voy a explicar y lo voy a tratar de poner un contexto lo más fácil posible Para ustedes y para la gente que nos está escuchando Yo llego en octubre de 2020, tal cual conté Y mi propuesta salarial, o la que yo tenía, no era la que me dieron Y yo dije, está bien, acepto Pero hagamos una revisión seis meses después para que ustedes puedan ver mi trabajo Y si esto ya puedo ir mejorando Y yo puedo ir aportando diferentes temas a la federación para que esto cambie Me dijeron, perfecto, hagámoslo así Eso nunca se dio Y a mí me molestaba no solo el tema económico Sino que por los resultados que he llevado Y más que los resultados También en junio 2021 Por gestión mía y de propio Hugo Pérez Llevamos patrocinadores a la federación Y estoy hablando de 750 mil dólares O sea, casi un cuarto de millón Que llevamos personalmente de una gestión propia Entonces, pasamos de, como que yo le diga aquí, ¿no? O sea, Guille viene por un contrato lunes, miércoles y viernes Y le van a pagar por venir lunes, miércoles y viernes Pero de repente, mira Guille Vení martes y jueves también Y mira Guille, estamos fregados financieramente Nos está costando Pero Guille viene y dice, miren, les voy a ayudar Yo puedo traer dinero, puedo traer patrocinadores al programa Y eso nos va a ayudar a todos A que se puedan hacer mejores planes y que crezcan Guille trae los patrocinadores Empieza a trabajar martes y jueves Y le mantienen el contrato de lunes, miércoles y viernes nada más Para tener un contexto de lo que me pasó a mí A mí se me estaba pagando bajo el contrato de solo selecciones juveniles Yo ya estaba viendo selecciones femeninas Selección mayor y adicional ¿A pedido de quién? ¿De el comité ejecutivo o de los entrenadores de la selección mayor y femenina? De los entrenadores Y adicional, llevo dinero que básicamente era casi pagarme solo El dinero que yo había llevado a la federación podía pagar mi salario Y puse un ejemplo, que en las empresas cuando contratas a alguien debe haber mejor gente que tú ¿Consideras que ese pudo haber sido el problema contigo entonces? Mira, uno No tengo dudas Y como dije, no voy a emplear Tuviste un tipo de problema No voy a emplear y no voy a hablar mal de ninguna persona del comité Pero sí creo que estas oportunidades o esta oportunidad no me vino de casualidad Yo me he preparado y he gastado tiempo, o menos dicho, he invertido tiempo de mi vida En preparación académica, en experiencias profesionales A donde sabía donde estaba parado Sabía que iban a costar ciertas cosas cambiarlas Pero sabía que es lo que se tiene que hacer en una dirección deportiva Y en la federación antiguamente, o históricamente no había habido Entonces, los cambios de poder trabajar bajo esa visión Se volvían incómodos Se volvían incómodos Y llegó al punto a donde se dejaron de intentar los cambios Y molestaban Y molestaban cuando de repente Cierto crédito, cierto mérito Se daba a la dirección deportiva o al grupo de trabajo de selecciones Que, a ver, o sea, debía haber sido Si eran para mi persona, para el profe Hugo Si en la misma federación nos contrató y trabajamos para la federación A veces yo sentía que como que yo trabajaba para la federación de otro país Que se molestaban porque se hablaba bien de una gestión de Diego Enríquez O de Hugo Pérez En cualquier cosa Que para eso nos habían contratado La federación salvadoreña de fútbol ¿Lo veías venir? ¿Te sorprende? Mira, yo creo que esa está fácil Esa pregunta, creo que eso Todos lo vimos venir, ¿no? No nos sorprendía para nada que esto iba a explotar Se escucha Pero sí creo, y te voy a responder de esta parte esa pregunta Que independientemente sea el Indes Sea Emil Bukele Yo he estudiado Federaciones exitosas alrededor del mundo Puedo mencionar España, Francia Y más cercana Costa Rica, ahora Panamá, México No hay ninguna Que no trabaje en conjunto con su gobierno O sea Separar de lo Sutilmente La política del deporte Sí Dentro de lo que cabe Pero ninguna federación de fútbol Logra un éxito Y cuando digo éxito También es A ver Se pueden medir de diferentes formas, ¿no? Pero clasificar o ser protagonista Recurrentemente en tus diferentes elecciones En mundiales En desarrollar talento Que tus clubes vayan creciendo Que exportes jugadores Que tengas un plan de desarrollo Que tengas y desarrolles un departamento de ciencia De rendimiento Empieza a crecer tu ecosistema Como federación Esas Trabajan en conjunto con su gobierno Pero quien da la pauta Quien dicta hacia dónde va Es la federación Pero sus gobiernos Apoyan y trabajan de la mano Entonces Aquí Como se llevó Lastimosamente No fue la mejor forma Ahora No ha existido Históricamente Una mejor oportunidad Para reconstruir El fútbol en general Y reconstruir la relación Federación Y gobierno ¿Te llamaron para conformar La comisión de normalización Que va a ingresar? No creo que lo diga Diego Bueno, pero Lo que puedo decirte es Lo que puedo decirte es Lo que puedo decirte es Y no sé si te llamaron Y si te llamaron Si estarías dispuesto A formar parte de ella No sé si la FISPA De la CONCACAF Va a aceptar Que Diego lo diga públicamente Mira A ver La parte de la comisión Normalizadora Es un trabajo Bien diferente al deportivo Bien diferente al deportivo El trabajo que va a tener Esta comisión Como todos saben es De legislación Es legislación Es arreglar temas De estatutos Arreglar temas Con el INDES Y Reestructurar Generalmente la federación Un director deportivo En esa comisión No creo que Que sea O que pueda aportar Tanto Como otros Perfiles Que quizás se adecúan mejor Y entonces ¿Por qué te recomienda Hugo Pérez? Porque Hugo Pérez Manifestó que te recomendaba Si tú eres uno deportivo ¿Por qué crees que te recomienda El míster Hugo En general Como que Lo tomo yo Lo interpreto Como una recomendación A esta nueva Oportunidad Reestructura del fútbol Sea comisión Sea comité Sea parte de la federación Creo que Por ahí Es la recomendación Del profe Hugo La comisión Como te digo Es un trabajo Bien diferente Fuera de mi rol Y mi aporte Donde yo O mejor Donde mejor puedo aportar Esta comisión Normalizadora La reguladora Como podamos llamarla Creo que necesita roles Con otras experiencias Y con otros perfiles ¿Cuál sería el perfil Que deben cumplir Los próximos miembros Del comité ejecutivo De acuerdo a lo vivido Otra buena pregunta No solo Mira yo creo que Esta respuesta Te lo hubiera dado Aún si no hubiera Trabajado en la federación De octubre de 2020 A junio O sea creo que esto Es algo que estoy seguro Que muchos podemos responder Y vamos a tener Varias características En común De un perfil De un comité ejecutivo Realmente Hay mucha Y aquí voy a tocar Un tema que puede ser debatible Que hay gente que dice Tiene que ser gente de fútbol A ver ¿Qué significa ser gente de fútbol? Haber jugado En el FAS O en la Alianza En los 80 En los 90 Por eso me debe Autoclasificarme A que yo ya soy gente de fútbol Y puedo dirigir Y puedo ser entrenador O puedo ser dirigente Gente de fútbol Puede ser alguien Que no necesariamente Haya jugado profesional Pero que sea preparado Académicamente Y que tenga Créditos Méritos Empresariales Experiencia académica Profesional Para decir Miren Yo puedo ser El gerente financiero O puedo ser el gerente legal De la federación Y no necesariamente Tengo que haber sido Exjugador Entonces Características Carlos Para mi O sea Empresarios Ejecutivos De empresas multinacionales No necesariamente Tiene que ser un empresario Que ha tenido éxito Financieramente Y ya puede dirigir El fútbol ¿Por qué no Un ejecutivo De una empresa multinacional Con amplia Con amplia experiencia Con amplia experiencia En finanzas En administración En parte legal En recursos humanos Que este perfil Sea de una empresa Y que Así como aquí Se exige Que a la selección Lleguen jugadores Convocados Por mérito Porque son los mejores Jugadores del momento Así deben de ser Nuestros dirigentes ¿Te gustaría O aspira Diego Enríquez A volver a la federación Si se nombran Estas nuevas autoridades Que evidentemente Va a pasar Eso te iba a preguntar Que con la salida De este comité ejecutivo Consideras que Hugo Pérez Te va a solicitar Para que vuelvas A trabajar con ellos Sí Lo ha expresado públicamente Respondiendo De dos formas ¿No? Guille me preguntó Si aspiraba a volver Y Mauricio me preguntaba Si el profe Hugo Me solicita o no Realmente La respuesta es igual Para las dos Yo en ningún momento He querido salir O quise salir Y sé De todo el aporte O lo que puedo aportar Al fútbol Y Con personas Nuevas Y con esta Oportunidad Como dije Diferente Que va a tener El fútbol nacional Por supuesto Y voy a esperar El momento Para cumplir Lo que estoy diciendo No solo palabras Sino que acciones Tal cual Cuando esta comisión Entre En operación Y vaya abriendo Las oportunidades Para Ver como se conforma Ese nuevo comité Presentar el plan Es decir Miren Yo levanto la mano Aquí está un plan Quiero presentarlo Quiero que lo escuchen Este es el plan Que yo puedo aportar Y que puedo hacer No solo Ah miren Tal vez ahí Me contactan O me pueden No A ver Evalúen el plan Y bueno Y bueno Tenían las declaraciones Por parte De Diego Enríquez Ojalá Que ese plan Lo llegue A presentar A la nueva Administración Y como les dije En otro video Les voy a subir Los estatutos Actuales De la Federación Salvadoreña De Fútbol Que le impiden A Diego Enríquez Apirar a ser Presidente De la Federación Salvadoreña De Fútbol Y como la ley General del Deporte Si ayudaría Que Diego Enríquez Podría llegar A ser Presidente De la FESFUT O estar en un cargo En el comité Ejecutivo Coincido también Con sus palabras En las que menciona Hace un buen dirigente Ya que hay mucha gente Que se está preparando Y está estudiando Para desarrollar Mejores planes En las federaciones Ya si un ex futbolista Se prepara Estudia para ello Y tiene éxito Aparte del fútbol Creo que sería Otra cosa Pero comentenme Ustedes que opinan Acerca de cada uno De los temas Tocados en este video También me llama Mucho la atención Lo que él menciona Y es que a veces Las federaciones Y el estado Deben de trabajar De la mano Pero aquí todos Vimos como cada uno De los sectores Jalaba para cada uno De sus lados Así es que Ojalá se logre Hacer algo diferente Y se logren Mejores acuerdos Ya Yamil Bukele Mencionó En uno de sus tweets Que se podría dar Una prórroga A las credenciales De la federación Salvadoreña de fútbol Si todas las partes Involucradas Ponen de su parte Y deciden trabajar juntos Así es que Comentenme Qué opinan Acerca de cada uno De los temas Suscríbanse al canal Que es totalmente gratis Y nos vemos En un próximo video